Y por acá tenemos ya nuevas invitadas, pues nos toca ahora pasar a la carrera de educación, licenciatura en educación y tengo la licenciada Diana Itzel Ramírez, ella es profesora de esa institución y también contamos con la participación de Norma María Tamayo, ella es una egresada y la maestra nos va a contar el por qué Norma está aquí y es una parte fundamental de la educación. De que ustedes la vean y sepan en qué consta su presencia y su participación, cuéntenos. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, Normita se encuentra el día de hoy con nosotros porque, bueno, ella es recién egresada de la universidad, acaba de terminar en mayo, está próxima a presentar su tesis y bueno, está también con nosotros trabajando en el departamento de SIAC, en el área de asesoría curricular, entonces es por eso que Normita el día de hoy nos acompaña. O sea, recién egresada, tiene un trabajo en menos de un mes y próximamente presenta su tesis. Ok, felicidades Normita, qué bárbara. Qué padre se siente, ¿no? Saber que ya estás a un paso de ser ya licenciada. ¿Qué sientes? Pues la verdad sí me siento muy contenta, o sea, muy emocionada del hecho de haber terminado y luego luego haber encontrado un trabajo. O sea, es la verdad algo muy importante y que la verdad valoro mucho. Ok, a ver, cuéntenme un poquito, no sé cuál de las dos me quiera contar un poquito de en qué consiste la licenciatura en educación. Bien, la licenciatura en educación consiste en, bueno, en generar más espacios de educación. El enfoque que ahora estamos teniendo en la universidad es un enfoque de intervenciones socioeducativas, es decir, que vamos a empezar a abrir más espacios de educación, ya no solamente en las aulas, en las instituciones, sino que en una educación no formal, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones civiles. Entonces, ya la educación ya no empieza a ser algo como totalmente formal y estandarizado, sino hay que generar espacios de educación en más instituciones, en más asociaciones, para abarcar más grupos de edad. Tenemos mucha atención a las personas de la tercera edad y también en la parte de pedagogía hospitalaria, en diseño curricular, que es lo que se está haciendo cargo enormita aquí en la universidad. Ok. ¿Por qué UPAE? ¿Qué es lo que ofrece UPAE que no ofrezca otra universidad en esta carrera? Pues mira, te voy a dar la perspectiva de nuestro enfoque. Nuestro enfoque es una intervención socioeducativa, es decir, generar espacios educativos en varios escenarios. Se atiende a la educación no formal. Entonces, ese es el tinte que nosotros tenemos. La atención al adulto mayor, la pedagogía hospitalaria, que serían de las, por ejemplo, ahí lo tenemos. Entonces, trabajamos mucho con la pedagogía hospitalaria, con la atención al adulto mayor y la educación social. Nuestro enfoque es una educación social en museos, en organizaciones no gubernamentales. Esto es lo que llamamos la intervención socioeducativa. Generar espacios educativos con la sociedad. Y entonces, generar programas para que podamos intervenir de forma, de manera socioeducativa. Ese es el plus que le da UPAE, estudiar una licenciatura en educación en UPAE. Ok. Oye, a ver, Norma, cuéntame un poquito tu experiencia como alumna. Realmente, ¿tú qué le dirías a los chavos? O sea, yo estudié en UPAE, me gustó la universidad por esto y se las recomiendo por esto. Bueno, la universidad como tal te brinda muchísimas oportunidades de crecimiento, tanto personal como profesional. Y específicamente, lo que es educación, desde el primer semestre puedes empezar a hacer prácticas. Lo cual también, o sea, fortalece mucho a la hora de poderte insertar y de poder ir generando esas como redes que necesitas para poder trabajar y desempeñarte. Entonces, la verdad es algo muy importante y el hecho justamente de que se preocupan mucho por la persona, por el hecho de que tú también crezcas como persona y que te formes y que puedas desde ahí atender a otros, ¿no? O estar en contacto con las personas. Eso es algo muy importante y que la verdad siento que aquí en UPAE y justamente en la carrera se fortalece mucho. ¿Cuál fue tu materia favorita? Si la que digas, esta materia es la mejor porque es la que más me va a servir y con la que voy a trabajar toda la vida. Pues a mí la que me gustó mucho fue tecnología educativa. Justamente me gustaría incluso especializarme en esa área y que está muy vinculada con la parte de lo que fue mi trabajo de tesis, que tuvo que ver con el diseño curricular y que también se vinculó con lo que es tecnología. Entonces, para mí es una de las áreas que más me gusta. Oye, ya, ¿quién trenó? ¿Qué tal son los maestros? Cuéntame, cuéntame. No, ya, la verdad, la verdad, la verdad. Son buena onda, son mala onda, estrictos. ¿Qué tal? No, la verdad son muy buena onda. O sea, se preocupan mucho por ti, pero también por el hecho de que aprendas, ¿no? Entonces, obviamente va a haber muchas actividades y muchos proyectos que te van a ayudar a crecer y pues que a lo mejor implican cierta exigencia como todo, ¿no? O sea, que realmente se necesita esfuerzo para poder crecer y para poder desarrollar lo que haces, pero que son muy buena onda y se preocupan mucho por la persona. ¿Te dieron dolores de cabeza? La verdad. Algunos. Pero no dices nombres, ¿verdad? No. No, y aparte, déjame presumirte, porque aparte de toda esta esfera que tenemos de educativa, formativa, y que sí el acompañamiento sí es algo que caracteriza a la facultad muchísimo, pues Normita, con eso de la investigación que hizo a nivel curricular, se fue a presentar a Guadalajara, hizo una ponencia de nivel internacional en Guadalajara. Y bueno, esa es otra de las bondades que también tenemos en la licenciatura, que es de que, bueno, tenemos algunos programas, por ejemplo, se fueron a Costa Rica, algunas chicas de cuarto semestre a presentar proyectos de investigación. A ver, aquí tenemos unas imágenes de instituciones educativas, administración y dirección educativa. ¿En qué consta esto? Ah, pues mira, este es un área muy fuerte dentro del que puede abarcar un licenciado en educación, y estas son las áreas en las que se puede desempeñar exitosamente, en la administración y dirección educativa, en la orientación educativa y tutoría, en la asesoría curricular, en investigación y en docencia. Estas son áreas muy, muy fuertes dentro de la educación. Ahí está Normita en su participación en Congreso Internacional en Guadalajara. ¡Qué bárbara, Normita! Bien aplicada. A ver, empresas, desarrollo y promoción del personal. Claro, en una empresa también existe la posibilidad de una inserción laboral, y esto es en la promoción del personal, en el desarrollo, en el seguimiento y en la promoción de un personal para generar buenos espacios de trabajo. O sea, si yo estudio licenciatura en educación, no solamente tengo que estar enfrente de un grupo, también puedo trabajar en otros lados. Ese es el plus que tiene estudiar licenciatura en educación en UPAEP, que no solamente estamos enfocados a la docencia, es un área, es un área fuerte, es un área en la que trabajamos para que seamos muy buenos docentes, pero no es la única. Es una pequeña parte de todo lo que tiene la licenciatura en educación. O sea, puede ser en escuelas, puede ser en empresas y en qué otro, o solamente... Instituciones educativas, en centros de cultura y deporte, en empresas y en el área de tecnología educativa, generando redes con fines educativos. A ver, contamos con intercambios en educación. Por supuesto, como cualquier carrera en UPAEP, contamos con intercambios. La mayor incidencia, bueno, vamos a decir que Argentina y España son los países a donde más acudimos por nuestros enfoques y por nuestros perfiles. Pero comentábamos que dos de nuestras alumnas de cuarto semestre se fueron a presentar ponencias y carteles a Costa Rica. ¡Guau, qué padre! Ha de ser bastante interesante viajar y hacer lo que te gusta y llegar y presumir así de, ¡ay, yo vengo de México! Y también le sé, ¿no? O sea, ¿o no? Claro. Y comparar los sistemas educativos, que también eso es muy rico, ¿no? Entonces, empaparse de lo que hace uno, llegar aquí y ver las fortalezas que podemos empezar a hacer. Y usted, maestra, ¿qué le puede decir a los alumnos? ¿Qué les puede decir? A ver, yo les recomiendo que estudien la licenciatura en educación, porque yo sé que cuando lleguen a un aula van a aprender a hacer esto, y por esto UPAEP es mejor. Bueno, pues UPAEP tiene la bondad de tener una amplia gama de áreas de especialización en lo que un profesional de la educación puede incidir. Entonces, estás en un ambiente totalmente humano, estás en un ambiente de seguimiento, estás diversificando la educación. En México, algo que siempre es como con educación un país puede cambiar. Entonces, si nosotros empezamos a elegir carreras como licenciatura en educación para cambiar nuestra educación en México, pues daríamos pasos agigantados. Entonces, vénganse a estudiar licenciatura en educación en UPAEP. Y cuentan así como, si alguna persona quiere venir a preguntarles cosas, ¿ustedes están abiertas a darles un recorrido de decirle, a ver, esto es así y así? Por supuesto, por supuesto que estamos totalmente con la apertura de que si alguien viene, le damos de PIA para lo que es, vamos a recorridos, trabajamos con ellos, se dan cuenta y empiezan a abrir el gran panorama que tiene la licenciatura. ¿La licenciatura es teórica o práctica? Una pregunta que mucha gente se hace. Práctica. Completamente práctica. Claro que sí. Porque muchas personas dicen, licenciatura en educación, tengo que aprender muchísimo para poder enseñar y para poder decir y hacer enfrente de un grupo, pero... Eso es un hecho, obviamente hay muchísimos conceptos, elementos que necesitamos para poder desempeñarnos, pero es completamente práctica porque además la educación se vive. Entonces, hacemos muchísimas prácticas y por supuesto que lo llevamos todo a lo que es real, a contextos reales. Ok, bueno, pues la invitación está abierta, que vengan y conozcan un poco de lo que es esta carrera, la licenciatura en educación. Ok, bueno, pues la licenciatura en educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.